¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Esta vez les traigo un tipo vlog, un vlog normal. Pues les voy a hablar de lo que a mí me parecieron las preventas de lo que fue en este año pasado, 2014. Ya que hace tiempo que quería hacer este video, pero pues a falta de tiempo y aparte de las guías que me pedían o las que se me ocurrían a la mera hora, pues no lo pude hacer. Así que la verdad, en este 2014, bueno cuando reordené el Call of Duty Advanced Warfare, yo me esperaba una experiencia mejor o muy buena en lo que era el día 0 y el día 1. Ya ven que hubo doble experiencia esos dos días, o mis expectativas eran muy altas en esos días. Pues ya vieron lo que pasó, los servidores no funcionaban, había mucho lag, o a veces simplemente te desconectaba y decía que los servidores no estaban disponibles. Y muchos problemas que también reportaban a muchos usuarios. Y pues es una de las cosas que me llevó a tomar esta decisión. Al menos en este 2015 no creo preordenar ningún juego, aparte también de los juegos que he visto, de sus reviews y ese tipo de cosas. Como lo fue Assassin's Creed Unity, que pues se imaginan que tuvo mucha controversia porque en varios foros o páginas gamers que vi, decían que este Assassin's Creed tenía muchos pero muchos bugs. Y además que los parches estaban muy pesados y no estaban de todo disponible para los jugadores que no contaban con un ancho de banda exigente. O que simplemente no contaban con internet. Otro de los juegos que también causó controversia fue la colección del jefe maestro. Se reportaban muchos pero muchos errores en lo que eran los servidores y bugs también. La verdad en estos juegos desconozco al 100% lo que tenían porque pues no los adquirí. Así que pues solo les daré una visión general de lo que yo me encontré en estos foros y guías de gamers. También en lo que fue un... Dicen, la verdad no lo he jugado. Fue el juego de The Crew, de Ubisoft. Dicen que fue malísimo, que no daban muchas horas de juego o simplemente era aburrido. Y pues en este 2014, o en el pasado 2014 quiero decir, Ubisoft se fue con una mala imagen. Por también dar cosas que no estaban al 100% o que simplemente por estar por compromiso adelantaron el proyecto y no lo hicieron bien. Así que principalmente por eso no me he llevado muy bien con lo de las preventas últimamente. Sí he preordenado varias veces pero pues yo creo que para este 2015 me voy a esperar. La verdad uno de los juegos que estoy esperando con más ansias es Dying Light, Halo 5 Guardians, Mortal Kombat X o el nuevo Call of Duty obviamente. Y también el juego de RPG de The Batman Arkham Knight. Pero esta vez los voy a adquirir una o dos semanas después de sus lanzamientos porque la verdad no me quiero llevar a otra decepción de lo que fueron los juegos que ya había mencionado. Así que me gustaría oír su opinión de lo que para ustedes fue este 2014 en cuanto a las preventas. Si los juegos que ustedes preordenaron les gustaron o fueron lo que ustedes esperaban. Y también si ustedes van a preordenar o no en este 2015. Bueno chavos hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado y parecido informativo. Y si fue así por favor déjenme un like, suscríbanse. Soy Reaper, nos vemos en el siguiente video. Bye. Baja denegada. Reconocimiento con UAV a la espera. Nuestro UAV está en línea. No, 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 no.